¿Sabes qué puede ser causa de una infección vaginal? Los jabones perfumados, las prendas sintéticas o muy ajustadas, y hasta los cambios hormonales. Canister B de Bayer, alivia de negoturas molestias y ayuda a acabar con las infecciones vaginales. Puede ser fácil con ver una infección vaginal, pero también es fácil aliviarla con Canister B. Canister B, protege tu intimidad.